El tercer cuare sonido fantasma rompe en llanto porque se le fue su voz por la operación que sufrió. Bueno, 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 hoy quiero decirles solamente una cosa. Dios me da la gracia de estar, quiero decirles... Gracias. Gracias por tanto. Los amo y aquí voy a estar. Muchas gracias, Toluca. Los quiero mucho. Gracias. Vamos a pedir la comprensión de todos y cada uno de ustedes, gente bonita, para iniciar ese programa. De verdad, gracias a toda la banda. El profesionalismo se ve, se siente. Y hoy, damas y caballeros, usted viene a bailar y, por supuesto, gracias por el apoyo total a esta empresa desde la ciudad de Puebla. Vamos a iniciar, damas y caballeros, de Volantín Pompín, saludando a toda la gente linda que hoy nos está acompañando. Un saludo para mi comparito, el pantera, la de Nací Hernández, que hoy está presente en esta noche especial para saludar a los carnes.